El general de división retirado del servicio secreto ruso, Alexander Mikhailov, dijo que el presidente de Ucrania no se encuentra actualmente en Kiev, sino en uno de los refugios tipo búnker. Esto es causado por los temores de que Zelensky pueda ser liquidado, incluso por los mismos ciudadanos de la propia Ucrania. Según el general de división retirado del servicio secreto ruso, Alexander Mikhailov, en este momento el ejército ruso sabe que Zelensky está en el territorio del oeste de Ucrania, donde se esconde en un búnker protegido. Si destruimos el servicio secreto ucraniano como un fideicomiso cerebral, entonces debe ser destruido hasta el fondo. Se dice que Zelensky se está mudando a una especie de búnker en el oeste de Ucrania. Estos búnkeres fueron construidos durante la era soviética. Así que no hay ningún secreto para nosotros donde puede transferirse para gobernar el país, dijo Mikhailov. A su vez, debe tenerse en cuenta que hay muchos búnkeres protegidos de la era soviética en la parte occidental de Ucrania, sin embargo, Mikhailov no especificó ninguna información detallada sobre este asunto. Al menos 25 tanques ucranianos están tratando de abrirse paso en dirección a Berislav. Las tropas ucranianas comenzaron un avance en la dirección de Berislav. Esta tarde, casi todo un batallón de tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzó a desarrollar un avance en la dirección de Berislav, abriéndose paso desde la aldea de Novaya Kamenka. El objetivo del ejército ucraniano, aparentemente, son los asentamientos de Piatyadky, Sukhanov y Borosensky, que deberían proporcionar a las Fuerzas Armadas de Ucrania la capacidad de entrar en el frente. Según la información proporcionada por el corresponsal de guerra ruso Yevgeny Podubny, la situación es extremadamente difícil, sin embargo, la artillería rusa está atacando activamente a las fuerzas ucranianas que avanzan, tratando de evitar el avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta dirección. La situación es similar con la aldea de Milove, que está siendo atacada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, y según varias otras fuentes, la actividad del ejército ucraniano se observa en el área de la aldea de Davidov Brod. Hasta la fecha, la situación en esta dirección del frente sigue siendo desconocida. Sin embargo, lo que es notable, durante la semana en curso, las tropas ucranianas transfirieron activamente su equipo militar aquí, probablemente preparándose para el ataque. Rusia derriba un Su-25 y causa graves estragos en filas de Ucrania. Al cumplirse ocho meses del operativo militar en Ucrania, la defensa aérea rusa derriba un avión Su-25 ucraniano e intercepta 10 aviones no tripulados, drones. Los sistemas de defensa aérea derribaron un Su-25 de la Fuerza Aérea de Ucrania en el área del pueblo de Kiselepka, en la región de Nikolayev. También fueron interceptados 10 drones, incluidos dos Switchblade, 600 estadounidenses, informó el sábado el portavoz del Ministerio Ruso de Defensa, el Teniente General Igor Konashenkov. La defensa aérea rusa también derribó, en las últimas 24 horas, 18 proyectiles de los sistemas Imars y Olja en la región de Gersón y la República Popular de Donetsk, RPD, y dos misiles Harmen el área de la central hidroeléctrica Kajovka. Las tropas rusas, además, neutralizaron un intento ucraniano de desembarcar tropas cerca de la planta nuclear de Saporilla, eliminando a más de 50 soldados y oficiales del enemigo y destruyendo cinco lanchas rápidas, dos barcazas, tanques y vehículos. Es más, las Fuerzas Armadas Rusas eliminaron a más de 160 militares ucranianos en la ciudad de Saporilla. A su vez, la aviación táctica y del ejército ruso, así como las unidades de misiles y artillería, atacaron cuatro puestos de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania y destruyeron cinco depósitos de municiones. En total, desde el inicio de su operación militar, las tropas rusas han destruido 323 aviones, 161 helicópteros, 2.236 drones, 380 sistemas de defensa antiaérea, 5.792 tanques y otros vehículos blindados de combate, 869 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, MLRS, 3.475 cañones de artillería de campaña y mortero y 6.580 vehículos militares especiales, confirma el Ministerio de Defensa de Rusia. Moscú ha asegurado una y otra vez que su operación militar en Ucrania está siguiendo, según lo planeado, con el fin de desmilitarizar y desnasificar el país vecino. Los Estados Unidos proporcionaron a Ucrania proyectiles para la colocación remota de 45.000 minas antitanque. 5.000 municiones para la minería remota del territorio fueron enviadas a Ucrania. Como parte de las nuevas entregas de armas estadounidenses a Ucrania, se supo que el Pentágono transferirá a las Fuerzas Armadas de Ucrania 5.000 municiones RAMS de 155 milímetros. diseñadas para la minería remota del territorio en un radio de 17,5 kilómetros. El suministro de tales municiones se debe al hecho de que los proyectiles alemanes AT, dos previamente transferidos a Ucrania llevan grandes minas, lo cual es fácil de detectar, sin embargo, las minas estadounidenses tienen un tamaño mucho más pequeño. Teniendo en cuenta las 5.000 municiones suministradas a Ucrania, las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden colocar hasta 45.000 minas antitanque. Cabe destacar que las minas tienen un mecanismo de autodestrucción en un plazo de 24 a 48 horas, lo que permite abandonar el desminado del territorio. Anteriormente, las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron activamente la minería remota del territorio durante el asalto al imán. Durante la noche, se llevaron a cabo 40 ataques contra instalaciones militares e instalaciones de infraestructura energética en Nicopol. Nicopol estaba bajo un fuerte fuego. Según los residentes locales, al menos 40 golpes fueron infligidos en el territorio de Nicopol durante la noche pasada. Los ataques fueron infligidos a instalaciones militares y de infraestructura energética, en particular, estamos hablando de golpear líneas de transmisión eléctrica, gasoductos y lugares de despliegue del ejército ucraniano y mercenarios, según informaron periodistas de la publicación militar y review. Con el uso de qué tipo de armas se llevaron a cabo los ataques en el territorio de Nicopol se desconoce, sin embargo, por la noche hubo información sobre el uso de drones de ataque kamikaze, aunque hasta la fecha no hay información de que estuvieran involucrados en el ataque. Cabe destacar que recientemente se supo que un gran número de soldados y equipos ucranianos pueden estar en Nicopol, mientras que hasta el último momento se suponía que este último podría prepararse para la incautación de la central nuclear de Saporos y en Enero Dar. Gracias por ver el video.